El primero de ellos, Carlos Arguiñano, que nos hace hoy un hueco. Afortunadamente no era momento de entrada y salida del centro, había escolares dentro, pero la policía les pidió que no se moviera. Vamos a hablar con la policía local que intentó detener a los ocupantes de ese vehículo, el Mercedes que ven en imagen. Hay una persona todavía huida, esto es un avance. Barato y sano, pues vamos a ver qué nos cuenta el Carlos Arguiñano, porque antes de ponerse a cocinar para su programa diario le vamos a tener con nosotros en Espejo Público, en unos minutos, y lo que les vamos a preguntar es precisamente eso, si es posible cocinar rico, sano y barato. Él nos dice que sí y nos va a desvelar sus trucos, Susana. Y otro invitado de hoy, a la que le vamos a poner, Antonio Banderas, que nos va a hablar de su musical Company y vamos a hablar también con él de la actualidad. Y con lo cara que está la electricidad, se imagina, nos lo va a contar después, porque está en directo en ese municipio y también los vecinos, a ver qué les parece. Bueno, y primera entrevista en Granada, donde está la familia de la pequeña. ¿Qué datos ha aportado la autopsia? Hoy vamos a conocer todas las novedades de este caso. Y otra pregunta, vamos a hablar con su tía sobre la nueva hipótesis con la que trabajan los investigadores. Y nos vamos al colegio. Enseguida vamos a escuchar la secuencia. Ana Regalado está allí en el lugar de los hechos y esto es lo que ocurrió. Vean. Y además, barato, ¿y quién nos va a ayudar a todo ello? Bueno, pues un grande de la cocina. Carlos Aguíñano lo hace cada día. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo es que encima del problema que hay, de que no les llega la factura, de que ahora les están llegando facturas millonarias, encima el servicio es deficiente, ¿no? ¿A qué se deben los microcortes? Sí. Pues los microcortes, según nos informa la oficina. Queremos preguntarle cuándo va a poder ser enterrada esta chica de 14 años, le han estado realizando la autopsia para determinar exactamente cómo se produjo la muerte y si hubo, que parece que sí, que lo confirma la autopsia, esa agresión sexual, que confesó este individuo que ven en imagen, que es quien fue detenido por la policía por estos hechos. Yo salía del gimnasio, venía de entrenar, y entonces tomé la calle esa al lado derecho y me encontré con este coche que venía de frente hacia mí. Ya. Y además insiste, vemos que insiste en esa imagen. Pues... ...de grave, tenía 40 grados de fiebre y estaba tosiendo, de hecho, una de ellas está ingresada en el Hospital Niño Jesús con un cuadro respiratorio severo, sabéis además que ahora mismo hay bastantes problemas, crisis respiratorias en los menores. La madre solo supo responder a los agentes cuando le preguntaron que era el padre quien estaba a cargo de las niñas. Vean lo ocurrido. ¡Gracias!